Buenos días, ¿cómo está Zitzik? Muy buen. Maravillas, ¿apruntando aquí? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Bueno, ¿queremos tomarla? Vamos a ir a tomarla. A ella no, le pareció que está viniendo a otro lugar. Si hay misrad apnima aquí en el apartamento, ella queda. ¿Para predichidas? ¿Para predichidas? Bueno, ese es el programa para qué? Para el foro. Mira, estamos haciendo el primer día, va a ser de las 10 a las 11, y no sé si va a venir Navón. Si vino Navón, va claro, se fue la hora. De las 11 a las 12, arzá tuya. De las 12 hasta las 2 comer, arzá tuya. De las 12 y un cuarto hasta las 13 y un cuarto, hay arzá miyat en el primer día. Y después, de las 13 y un cuarto a las 4.